Y hasta aquí hemos llegado solo de una forma, paso a paso. Paso a paso, caminando en el bar, donde todo es peligro Donde nada es pecado, el vecino del frente, la vecina de al lado Borrachos en la esquina, mujeres suelas y tragos, yo solo vivo Analizando el rete chévere, que me ha tocado en la mirilla De varios machos que mis pellejos han deseado Y en ese barrio yo viviré, y mis pellejos yo cuidaré Según los machos soy el jevito, que en este barrio yo soy el riquito y soy Soy la carnada que hay que lincher, pa' las mujeres poder conquistar Lado a lado, pregonando mi pena Otro espíritu perdido, mi barrio que se queja Los borrachos en la esquina, mi preciada condena Ay, ay, mi alma que se envenena, que solo vivo Analizando el rete chévere, que me ha tocado en la mirilla De varios machos que mis pellejos han deseado Soy la carnada que hay que lincher, pa' las mujeres poder conquistar A mi alambre y tu verás Y en este barrio yo viviré, y mis pellejos yo cuidaré Según los machos soy el jevito, que en este barrio yo soy el riquito y soy Soy la carnada que hay que lincher, pa' las mujeres poder conquistar Mete la mano en el vacío, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado Porque mis oídos en este barrio yo voy por los mateos Calle Luna, Calle Sol Calle Luna, Calle Sol Esa mano por otra vez, vamos a ver Paso a paso, caminando voy paso a paso ¿Qué te lo dice? Paso a paso, caminando voy paso a paso Paso a paso, caminando voy paso a paso Paso a paso, caminando voy paso a paso Hay nado al lado, pregonando mis penas, otro pleito perdido, mi barrio que se acaba Paso a paso, caminando por el paso a paso Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santo que me cueste morir Paso a paso, caminando por el paso a paso Paso a paso, caminando por el paso a paso Muchísimas gracias Mi gente Gracias por todo el apoyo gritado Por estar aquí hasta hoy Paso a paso, caminando por el paso a paso Paso a paso, caminando por el paso a paso Paso a paso, caminando por el paso a paso a paso a circulo Gracias.